Siempre, en todas las clases, nosotros hacemos un breve repaso de lo que ustedes vieron en análisis 1. Por ahí capaz que difiera un poquito la notación, pero digamos ustedes, esto sí lo vieron en análisis 1. Bueno, vamos a ver qué es la definición de una función. Una función, y yo les voy a ir diciendo después qué es lo que se toma en el final. Esta parte no, porque esto es un repaso. Una función, aquí estamos leyendo la definición, que es lo que yo les decía, que este archivo estaba en el aula virtual y entonces que también había que leerlo previamente. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído el apunte? ¿Lo han entendido? Sí. ¿Algo han entendido? Bueno. Me han referido a álgebra. ¿Cómo? Me han referido a álgebra, digamos. Ah, sí. Bueno, una función f de un conjunto d en otro conjunto r es una regla que asigna cada elemento x de d exactamente un elemento y de r. Decimos que y es la imagen de x bajo la función f, y escribimos y igual a f de x. Generalmente, o sea, nosotros la notación que ustedes quizás han usado era una función d, un superpunto de r, y va a parar a r. Y a cada x le asigna un único valor y igual a f de x, ¿sí? Es una regla. Esto también se lo puede definir como pares ordenados. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como un conjunto no vacío de pares ordenados x e y, tales que para dos pares ordenados distintos no tienen igual la primera componente. Esto en símbolos, ¿cómo sería? Si x y pertenece a f y x y prima pertenece a f, entonces y tiene que ser igual a y prima. A cada x, fíjense acá la notación, le asigna un único valor de y. Le corresponde un único valor de y. En notación de conjuntos, f es igual a los pares ordenados x y, tal que para todo x perteneciente a d, va a existir un y perteneciente a r, y además y es igual a f de x. Es otra forma de cómo la pueden haber definido a funciones. Bueno, nosotros tenemos que saber de las funciones, necesitamos saber cuál es el dominio y cuál es el rango. El conjunto. Acá le vamos a poner un cuadrito. El conjunto. Ahí, miren. El conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función f es lo que se denomina el dominio de la función. Y ese, generalmente, el conjunto de, el dominio de la función, uno lo escribe, lo denota así. El dominio de f igual a d. Esa es la notación que utilizaba. El conjunto de las segundas componentes, de los pares ordenados de una función, se denomina rango o recorrido de la función. Es decir, el rango de la función es el conjunto de todas las imágenes f de x de los elementos de x pertenecientes a d. Aquí, vamos a poner, esta es la definición de rango. Y ahí en notación, fíjense, en de conjunto, lo que sería, perdón, el rango de f. Bien, también a las funciones las podemos expresar con diagramas de menos, o sea, con notación de conjuntos. Si nosotros tenemos un conjunto de, donde el conjunto de, están las primeras componentes, x1, x2, xn. A cada una de ellas, fíjense, le corresponde un único elemento y, al x1, el y1, x2, y2, xn, y sub n. Fíjense, a través de la función, a través de f, va de d en r. ¿Sí? Fíjense, acá lo denotamos, puede estar escrito de esta manera, o podemos escribir, lo que yo les decía, dominio de f igual a d. El rango, lo abreviamos de esta manera, nosotros decimos rango, más que imagen, en este caso, es r. ¿Sí? En el dominio son todos los valores que toma la, ah, ya vamos a ver, las componentes, las primeras componentes del par ordenado. En una función, tenemos variables, ¿sí? Los que son las variables, vamos a ver quiénes son las variables independientes y las dependientes. Bueno, ¿qué es una variable? Una variable es un símbolo que uno utiliza para representar cualquier elemento de un conjunto. Es decir, su universo es conocido. La variable independiente es una variable cuyo universo es el dominio de la función dada. Es decir, el valor de y depende de la elección de x. Por lo tanto, y decimos que es una variable dependiente y x es la variable dependiente. Porque nosotros cuando hemos definido la función, nosotros dijimos, bueno, va de d en r, fíjense que acá tenemos la anotación, y a cada x le asigno un único valor, y igual a f de x. O sea, y está en términos de x. Entonces, x es lo que nosotros conocemos como variable independiente. ¿Sí? Es la variable independiente. E y es la variable dependiente. Los valores que toma y depende de los valores que toma x. ¿Sí? Bien. Esto viene a ustedes en análisis 1. Generalmente, nosotros usamos, para las funciones, usamos esta anotación. ¿Sí? Nosotros con qué tipo de funciones vamos a trabajar? Vamos a trabajar con funciones que son funciones reales. O sea, tanto d y r son conjuntos de números reales. Este tipo de funciones se llaman funciones reales. O sea, los valores reales de una variable real. Esta es la anotación que normalmente nosotros utilizamos. Uy, perdón, el cuadrito. Vamos a suprimir. Esta es la anotación. Sí, ahora sí le voy a poner a Juan. Que nosotros utilizamos. En este caso, está definido para una función de una variable. ¿Está vos? Ya van a ver cómo sería para 2, para 3, para n variables independientes. ¿Sí? Entonces, decimos una función real de una variable real. Es decir, x toma valores reales. Está definida de d un subconjunto de r. Esto es así. Es de d un subconjunto de r. Y va a parar a r. Y a cada valor de x le asigna un único valor y igual a f de x. Bueno, tenemos ejemplos. Este es bien fácil, el de ejemplo a. A ver, y igual a f de x, igual a x cuadrado. A ver, vamos a hacer otra hojita. Miren, un ejemplo. Dice, y igual a x cuadrado. ¿Cuál es? Dice, tenemos que determinar cuál es el dominio de esa función y cuál es el rango. Esto es lo mismo, chicos, que pongamos, que pongamos f de x igual a x cuadrado. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función f? Todos los reales. Todos los reales. Ajá, ¿y cómo saben qué es todos los reales? Porque, ¿qué tipo de función es? Polinómica. Ajá, es una polinómica. Bien. ¿Y cuál es el rango de esa función? De cero tomado a infinito. Bien. ¿Hace falta dibujarla para sacar el rango? No. Me imagino que no, porque esas saben que es una función cuadrática que tiene como representación gráfica una parábola, cuyo vértice está en cero cero, y entonces, en los valores que toman, los valores que toman la variable dependiente, si ustedes se fijan, cuando ustedes, el x puede tomar cualquier valor de r, pero, cuando ustedes ven, ¿qué valores toma la variable dependiente? Si ustedes particularizan el x, para cualquier número real, siempre, ¿qué les devuelve si está elevado al cuadrado? Una cantidad común. ¿Positiva? Claro, es por eso que el rango es de cero a infinito. ¿Se dan cuenta? No me hace lo que, razonándolo, no me hace falta hacer el dibujo. ¿Estamos? Bueno, volvamos a las funciones. Uy, perdón. Esto quería ocultar. Bien. Veamos otro ejemplo. Se me movió esto. Y igual a 4 menos x cuadrado, elevado a la 1 medio. Veamos el ejemplo 2. Dice, y igual a 4 menos x, elevado a la 1 medio. Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 menos x. ¿Por qué repasamos esto? Porque después lo vamos a generalizar en 2, en 3 variables. Y si ustedes saben, en una variable, lo van a poder hacer en varias variables. ¿Cuál es el dominio de esa función? 4 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. Claro, ¿por qué? Porque esto está bajo el signo de una raíz. Y como su índice es un número positivo, entonces, para que esté definida la expresión, 4 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, trabajan con esa inequación que ustedes vieron en el ingreso. Y bueno, vieron también en primer año, estoy segura. Entonces, 4 mayor o igual que x. O lo que es lo mismo, x menor o igual que 4. Entonces, decimos que el dominio de la función va a ser que desde menos infinito hasta 4. Cerrado en 4. ¿Y cuál es el rango entonces de esa función? ¿Cuál es el rango de esa función? ¿Qué valores va a tomar y de acuerdo a los valores que tome x? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál va a ser el rango? Fíjense, tenemos una raíz cuadrada. Cuando ustedes reemplacen el valor de x, ¿qué valor va a tomar y? De cero a infinito, profesor. De cero a infinito. O sea, siempre vamos a tener una cantidad positiva. Exactamente. En cero. ¿Es cerrado o es abierto? ¿Cerrado? Cerrado. Porque el valor 4 lo toma. Entonces, si el x vale 4, 4 menos 4 es cero. Raíz de cero es cero. Cerrado. Perfecto. ¿Vamos entendiendo? En realidad esto es un repaso de análisis 1. Vamos de nuevo a funciones. Ah, se vuelve esto. Bueno, no importa. Ahí de paso aceptamos una compañera. ¿Qué otra función? Ah, esta. Dice, si la función está definida por i. Fíjense, acá hay otra forma de denotarlo, ¿ven? Acá cuando sacan el rango. Es otra forma de denotar. Pero es exactamente lo mismo. Si la función está definida en el apartado c, por i igual a 1 más x elevado a 1 medio, más 2 menos x elevado a la 1 cuarto. Bueno, entonces, lo dejemos acá un poquito. Yo copio la función y ustedes me van a decir qué tengo que hacer para sacar el dominio. Dice, i igual a 1 más x elevado a la 1 medio, más 2 menos x elevado a la 1 cuarto. Esto es lo mismo que... ¿Cómo? Al final decía más x también. Si no, vi mal yo. A ver, veamos. Creo que es... Me fijo, porque si no, no va. No, es menos. Mira. Después del paréntesis hay un más x, profesor. Después del paréntesis hay un más x. Ah, es más. Ah, perfecto, es más. Y ahí me puse más. No, al final... No, no, no. Al final 2 menos x elevado a la 1 cuarto más x. Ah, más x. ¿Hay una x más? Sí, al final. Ah, más una x. Tienen razón en el ejemplo. Ah, bien. Más x. Ahí está. Ya lo corrijo. Más x. Ahí está. Bien. Perfecto, no hay problema porque eso es una polinómica. Bueno, entonces tenemos 1 más x bajo el signo de la raíz. Más 2 menos x bajo el signo de la raíz cuarta. Más x. La x no tiene problema porque es una función polinómica. Entonces la x, el tercer término, puede tomar cualquier valor. El problema está en estos dos primeros términos. Esos son los que me van a dar ciertas restricciones para que esté bien definida la expresión. Para que esto esté bien definido, el 1 más x, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que cero. Tiene que ser mayor o igual que cero. Y además se tiene que cumplir, esto es un y, 2 menos x, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que cero. Tiene que ser mayor o igual que 1. Y, 2 mayor o igual que x. O lo que es lo mismo, x menor o igual que 2. Bueno, entonces trabajando. Trabajando con eso, esto fíjense. De acá, de esta parte, me da como resultado. Los x mayores o iguales que 1, me da el 1 infinito. Cerrado en 1. Esto lo vamos a intersectar con este. ¿Y este qué me da? Dice, los x menores o iguales que 2. Ah, perdón, acá es el signo menos, menos 1. Ahí me equivoqué en el signo, corrijado. Los x menores o iguales que 2. Esto sería desde menos infinito hasta 2. Cerrado. Este, el tercer término, no tiene problema porque puede tomar cualquier número real. O sea que, como yo le dije, las restricciones van a estar dadas por los dos primeros términos. Entonces, ¿qué me da esto? Si nosotros, si ustedes, y inclusive eso, se pueden ayudar ustedes con un grafiquito. ¿Qué nos da la intersección de esos intervalos? El dominio cerrado de menos 1 a 2 cerrado. Claro, de menos 1 a 2 cerrado. Entonces, el dominio de la función va a ser de menos 1 a 2. ¿Y cuál va a ser el rango? ¿Qué opino? Sí, ¿por qué? Por la x, que está solita. Claro, porque si bien el primer término me va a dar una cantidad positiva, el segundo término me va a dar una cantidad también positiva, pero el x este, este x, es un número real, ¿no es así? Puede tomar cualquier valor. Entonces va a ser, puede ser positivo o puede ser negativo. Siempre y cuando esté definido en estos valores de menos 1 a 2. Bueno, entonces ya hemos repasado lo que sería dominio y rango de una función en una variable. Ustedes a las funciones las pueden definir de diferentes maneras. O sea, puede estar definida a través de una tabla, a través de un gráfico, a través de pares ordenados. También puede estar definida a través de una ecuación. Cuando nosotros la definimos a través de la ecuación, esa puede estar definida de manera implícita o de manera explícita. ¿Saben cuándo es implícita y cuándo es explícita? ¿Es explícita? ¿Cuándo me dice el dominio ya de por sí? No, cuando yo ya la tengo despejada, ustedes la pueden despejar y dicen y igual a f de x igual a tal cosa. Por ejemplo, los ejercicios que recién hemos visto, los ejemplos, todas esas eran explícitas. Pero también pueden tener una ecuación que sea f de x y igual, por ejemplo, a cero, y esa sería implícita. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, 2x más 3y menos 6 igual a cero, por ejemplo. Eso está definido en forma implícita, pero la puedo pasar a forma explícita siempre y cuando la pueda despejar a esa i. Siempre y cuando la pueda despejar. Si yo tuviese elevado al cuadrado, no la voy a poder despejar. ¿Por qué? Yo voy preguntando cosas que ustedes ya vieron. Porque me generaría un doble signo. ¿No es así? Cuando ustedes despejan, claro, cuando ustedes despejen ese cuadrado, supongamos me va a quedar 3y cuadrado igual a menos 2x más 6, el 3 va a pasar dividiendo. Entonces, este i me va a quedar más o menos una raíz de algo. Entonces, y nosotros cuando hemos definido una función, dijimos que para cada x, le correspondía un único valor de i. Entonces, ¿y acá qué es un signo de tomar? ¿Con el positivo o con el negativo? ¿Entienden? Entonces, en ese caso, no podría definirse una función. Bueno, entonces, por eso borramos el cuadrado. Pero esto digamos, ¿por qué? Porque ahora también cuando veamos, bueno, tienen que identificar si está definida en forma explícita o implícita. ¿Bien? Bueno, pueden tener la gráfica, la gráfica de una función. Si una función f, de una función cuyo dominio es d, su gráfica es un conjunto de pares ordenados. Son los x y, en este caso el i es igual a f de x, pertenece a entere 2, tal que i es igual a f de x, con x perteneciente a r. Hay una correspondencia bionívoca, ¿sí? Que existe entre esos pares ordenados de números reales y los puntos del plano. ¿Sí? Y eso me permite hacer el gráfico de la función, que es lo que ustedes vieron en análisis 1. Esto es para una función de una variable independiente. La gráfica de f, en general, bueno, va a ser una curva en el plano. Acuérdense, ustedes utilizaban el criterio de la recta vertical para ver si esa era una función. Si esa gráfica correspondía en una función, trazaban una recta vertical y si esa recta vertical lo cortaban en un único punto de la gráfica, entonces es porque era función. Si lo cortaban en dos o más puntos, es porque no es una función. ¿Sí? Eso vieron en análisis 1. El dominio de la función representa, o sea, se representa sobre el eje X y el rango sobre el eje Y. Supongamos que esto es A y que esto es B y esto es C y D. En este caso, para la gráfica esta, para este ejemplo, el dominio de la función es el intervalo cerrado AB, que son los valores que toma la variable independiente. Para sacar el rango, me fijo, son los valores que toma la variable dependiente. En este caso, sería el intervalo cerrado CD. Yo por eso le puse ahí valores para que vean qué sería el dominio y qué sería el rango. Siempre el rango lo miramos sobre el eje X y el rango sobre el eje Y. Bien, eso es todo lo que nosotros necesitamos repasar de funciones de una variable independiente. Bueno, ahora vamos a ver esto, pero para funciones de dos variables independientes. Definición. Muchas veces para los finales dicen, no, no voy a estudiar funciones porque no me van a tomar. Y sí tomamos funciones. Sí se toma. Y lo primero que les piden, les dicen, a ver, defina función de dos variables independientes. Entonces, es importante que sepan la definición. No se confíen porque por ahí dicen, no, esto es muy fácil. No toman en el final. Entonces, por eso les remarco. ¿Cómo dice la definición? Sea de un subconjunto de R2. Una función F de dos variables independientes reales es una regla que asigna a cada par ordenado X e Y de números reales en D un único número real denotado por F de X y Y. Ya voy a escribir con otra anotación. Para hacer explícito el valor que toma F, nosotros escribimos Z igual a F de X. Donde X y Y, miren, nosotros lo definimos así. F va a ser una función que va a estar definida de D un subconjunto de R2 y que va a ir a parar a R. A cada par ordenado X y Y le asigna un único valor Z igual a F de X y. X e Y en este caso son las variables independientes. ¿Cuántas variables independientes tenemos? Dos variables independientes. es por eso que el dominio es un subconjunto de R2. Z en este caso es la variable dependiente. Siempre cuando vayamos a sacar el dominio tienen que tener en cuenta que tiene que ser como estamos con una función de dos variables independientes, el dominio tiene que ser un subconjunto subconjunto de R2. El rango va a ser un subconjunto de quién? Son los valores que toma la variable dependiente. Un subconjunto de quién va a ser? Está escrito ahí. De D. De R, claro, o R mismo. Claro, eso es muy importante. Tienen que identificar eso. El dominio va a ser en este caso un subconjunto de R2. El rango independientemente de cuántas variables independientes tengan, ya vamos a generalizar esto, en R3, en RN, el rango siempre, chicos, es un subconjunto de R. Es un error común eso en los parciales. Primer ejercicio del parcial, le dan la función, le dice, determine el dominio, grafíquelo, muchas veces nos piden que grafiquemos, y determinar el rango. Bueno, ¿cómo sería esto con notación, con diagramas de flecha? Bueno, si ustedes tienen, fíjense, los representamos en el plano, el dominio, su conjunto D, de R2, tenemos los pares ordenados, X1 y 1, le corresponde un Z1. Ese Z, fíjense, está en R, por eso lo representamos ahí en la recta real, fíjense, al X2, X2, X2 y sub 2, le corresponde Z2. ¿Sí? Bien, eso sería con los diagramas de B. Bueno, también lo podemos definir como ternas ordenadas. Una función se define como un conjunto no vacío de ternas ordenadas, X y Z, con la propiedad de que, si X1 y 1, Z1 pertenece a F, y X2 y X1 y Y1 y Z2 pertenece a F, entonces Z1 tiene que ser igual a Z2. La notación que usamos es esta, que es la que yo ya les vengo anticipada. Fíjense que ahí está como un poquito corrida, pero es F que va desde un subconjunto de R2, ahí les escribo bien, a R, este es un R de reales, ¿no? A cada par ordenado X y le corresponde un Z igual a F de X y. Bueno, ¿quién es el dominio? El dominio de la función es el conjunto de los pares ordenados X y de números reales para los cuales va a estar definida la función. La variable X y tienen que pertenecer a D, se llaman independientes, y su universo es el dominio de la función, el rango de la función, el conjunto de los valores, que toma la función F, es decir, son los valores que toma Z, la variable dependiente. Bueno, en este caso, para una función de dos variables independientes, tenemos el dominio y el conjunto D, las variables independientes son X e Y, la variable dependiente es Z. Bueno, yo quiero resolver un ejemplo de esto que tenemos, a ver, el primero no, está muy fácil, yo estuve viendo, está muy fácil, muy fácil, ya les voy a decir cuál vamos a hacer. Miren, vamos a hacer el D, dice si se conoce la función que está definida por la fórmula TAMP, bien, es más, y les voy a pedir que dibujemos el dominio, bien, en el 4, esto va a ser el 4, va a ser el ejemplo 4, dice Z igual a la raíz cuadrada de X menos Y. Bueno, acá una observación, porque si bien no les expliqué algo de la gráfica, cuando nosotros teníamos una variable independiente, realizamos la gráfica en el plano. Si tenemos dos variables independientes, ¿a dónde será que hacemos la gráfica de la función? En el espacio. En el espacio. Bien, bien, bien ahí. Bueno, a ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué opinan ustedes? Acá ustedes, esto es lo mismo que tener f de X Y igual a la raíz cuadrada de X menos Y. Por eso hemos repasado previamente en una variable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el dominio? El dominio tiene que ser X menos Y mayor o igual de 0. Bien. Y vamos a sacar la relación para que no se indetermine. Bien, para que esté definida la función. Bien, eso es lo que nosotros dijimos. Bueno, ¿cómo lo vamos a escribir a esto, chicos? Así, el dominio de F es igual, y abren llave porque es un conjunto, son los X Y pertenecientes a R2 tales que Y menos X, perdón, X menos Y, X menos Y sea mayor o igual que 0. Y cerramos las llaves. Si nosotros queremos, esto, supongamos que nos piden que lo grafiquemos al dominio, lo tenemos que seguir trabajando. X menos Y, fíjense, es mayor o igual que 0, lo que es lo mismo lo que es lo mismo, X mayor o igual que Y. Pregunto, ¿dónde van a dibujar el dominio? Si a la función la dibujamos en el espacio, el dominio, ¿dónde lo van a dibujar? En el plano. En el plano. ¿Y qué tendrían que dibujar? ¿Una diagonal? ¿Vale? Ajá. Y bueno, fíjense, esto es X, acá estamos haciendo la gráfica del dominio de F. Ojo, no estamos dibujando la función, que quede claro, ¿no? Acá dice, son los X mayores o iguales que Y. Acá vamos a dibujar la recta, Y igual a X es la primera bisectriz. Entonces, esto. Esto es Y igual a X, ¿no es así? Bueno, pero dicen los X mayores o iguales que Y. ¿Qué parte de la recta será esta parte? ¿Qué sector será de la gráfica? El primer cuadrante. El primer cuadrante es todo esto. ¿Qué parte del primer cuadrante? ¿Esto o esto? ¿Cómo hacen para saber? Abajo de la recta. Ajá. ¿Y cuál es la parte de abajo de la recta? ¿Esto? El dispositivo. ¿Esta parte? ¿Todo eso? Sí, profesor. Ajá. ¿Y cómo han hecho para darse cuenta? Ok, ustedes marían todos los valores negativos de Y. Sí, pero ustedes para darse cuenta pueden hacer con un puntito. Miren, qué sé yo, miren, el punto 1, 0 y ver si se verifica esa desigualdad. El 1, 0 el 1 el 1, 0 el 1 ¿es mayor o igual que el 0? Es mayor, se cumple la condición. Entonces, por eso sé que es este sector de la gráfica. ¿Se dan cuenta? Como para probar. Como para probar. Por eso me doy cuenta que toda que toda esta parte es la gráfica del dominio. ¿Por qué? Porque en los parciales nosotros, o en los prácticos también, pedimos que dibujen el dominio. ¿Cuál sería el rango de la función? ¿Qué valores toma Z, la variable dependiente? Si ustedes tienen la raíz cuadrada. Cuando ustedes toman la raíz cuadrada, ¿qué les devuelve como resultado? ¿Sería de 0 cerrado a infinito? Claro, claro, de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque siempre en una raíz cuadrada le va a devolver una cantidad con positiva. ¿O no? ¿No es así? Sí. Sí, sí. Es lo mismo que teníamos en una variable, chicos, cuando teníamos, por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x. Es lo mismo, solamente que acá la variable dependiente es Z. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Busco el ejemplo. Acá. Ah, ya le preguntaron otra cosita. Miren el ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Que dice logaritmo neperiano de 1 menos x más i. Bueno, a ver. Vamos al ejemplo 2. Tienen que repasar bien la parte del dominio de funciones de una variable independiente. Si saben en una, lo van a saber hacer para 2 o para 3. Z igual al logaritmo neperiano de 1 menos x más i. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué dicen ustedes? ¿De cero abierto hasta infinito? Ojo. Estamos con una función de cuántas variables independientes. Dos. De dos. Entonces, el dominio tiene que ser un subconjunto de quién? ¿De quién? De x e i. Claro, de r2. Es lo que me quieren decir. Bien. Entonces, porque la z depende, es igual a una f de x i. Tenemos dos variables independientes. Entonces, cuando les he definido la función, yo les dije, es una regla que asigna a cada par ordenado x i, sí, está definido esto en r, y que asigna un único valor z. ¿Estamos? Entonces, el dominio SD es un subconjunto de r2. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿Qué opinan? ¿Qué más es el dominio? ¿Cuándo? Entonces, yo me acuerdo de análisis 1, yo me acuerdo de análisis 1, fíjense, y les voy a escribir con rosa, cuando ustedes tenían y igual al logaritmo de x. ¿Cuál era el dominio de esa función? De 0 abierto en infinito. Bueno, el dominio de esta, que voy a escribir con rosa para que se distinga, era de 0 a infinito, abierto en 0. ¿Por qué? Porque el argumento del logaritmo tenía que ser una cantidad positiva. Bueno, ahora, lo razono de la misma manera. Para sacar el dominio de esta función, de la función de dos variables independientes, en este caso, como es una función que depende de dos variables independientes, va a ser los pares ordenados x y pertenecientes a r2, tales que el argumento 1 menos x más y tiene que ser una cantidad positiva. Y eso es todo. ¿Se dan cuenta? ¿Es complicado o no es complicado? ¿Es complicado? ¿Es fácil o no? Porque ustedes lo tienen que razonar, ustedes acuérdense, de análisis 1. ¿Sí? Lo tienen que razonar con lo de análisis 1. ¿Y cuál va a ser el rango de la función? ¿Qué valores, o sea, qué valores va a tomar z? La variable dependiente. ¿Qué me devuelve el logaritmo? Acuérdense, en una variable, ¿Cuál era el rango? ¿Cuál era el rango? ¿Mayores que cero, profe? No. No, no eran mayores que cero. Es más, mire, acá yo si quiero, mire, les voy a hacer el grafiquito, pero voy a hacer con rosa. infinito. ¿Cómo? Miren, les voy a hacer con rosa la gráfica del logaritmo, para que no se confundan con la de dos variables. Por eso estoy haciendo con otro color. Esto era x, esto era y, la gráfica del logaritmo... Sí, todos los reales. Esta es la gráfica de y igual al logaritmo de x. ¿Ven? Entonces fíjense, ¿en qué valores toma la variable dependiente? La y. ¿Qué valores toma? Acá era uno. Toma todos los reales. Bueno, acá también, cuando ustedes, como esto está bien definido, uno menos x más y, es una cantidad siempre positiva, el argumento, el logaritmo, ¿qué me devuelve? Me devuelve el z, va a tomar cualquier valor real. ¿Se entiende? Siempre hago la analogía, digamos, comparo con lo que yo ya sé de análisis uno. Por eso es muy importante para nosotros, análisis uno y álgebra. Es muy importante. Bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Sí, profesor. Avance. Estos son los ejemplos que, miren, hice el 2, ya voy a volver a esta preguntita. El 2, quiero hacer el 5. Y hay capaz que van a dudar en algo. Z igual a 9 menos x cuadrado menos 1000 cuadrado bajo el signo de una raíz cuadrada. Z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo elevado a la 1 medio. Esto es lo mismo que z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado bajo el signo de la raíz. ¿Estamos? Bueno, ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuántas variables independientes tenemos? 2. Entonces va a ser un subconjunto de R2. Bien. ¿Cuál es el dominio? Lo primero que escribimos son los x y pertenecientes a R2 tales que ¿Qué condición se tiene que cumplir para que esté bien definida una raíz cuadrada? Que el radicando tiene que ser mayor igual que 0. Eso 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y está? Ahí tienen ustedes el dominio. ¿Estamos? Bueno, si esto yo lo tuviese que graficar esto sería 9 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0 9 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué representación gráfica tienes del dominio estoy hablando? ¿Qué sería? Un círculo, profesor. Ajá. ¿Y qué parte del círculo? ¿El interior? Ajá, porque dice x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Acá estamos haciendo la gráfica del dominio, ¿no? Esta es la gráfica del dominio. Entonces acá vamos a poner bueno, a ver, tratemos de hacer el círculo. Ahí lo muevo. Entonces, supongamos que esto es el radio 3. Esto es 3. Bueno, la parte del contorno más el interior. Esa es la gráfica del dominio. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿y cuál es el rango? ¿De 3 a menos 3? ¿De menos 3 a 3 sería? Ten en cuenta que tenés una raíz cuadrada. Entonces te puede dar como resultado el z. Pero algo le falta. De 0 sí, pero hasta infinito no. ¿Por qué? ¿Hasta 9? Tampoco. Si ustedes hacen la representación gráfica hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Eso quiero. Sí. ¿Por qué has visto el apunte? ¿O porque ya lo sabías? No, porque me imagino que debe ser por el valor absoluto o algo así parecido. Bueno, miren, miren, si ustedes tienen que hacer la representación gráfica de esta función, ¿Cuál es? ¿Qué representación gráfica tiene eso? Es una cuádrica. ¿Quién es? Bueno, elevo al cuadrado para que no nos demoremos. Elevo al cuadrado y me queda z cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. esto es lo mismo que voy a correr acá un poquito es lo mismo que z al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esta es una esfera. Esta es la ecuación de una esfera con centro en el origen de coordenadas y de radio 3. Pero si ustedes se fijan para que sea una función en realidad solamente toma la parte positiva de esa raíz cuadrada. Entonces es la parte claro la parte del casquete superior de la esfera. Entonces cuando ustedes dibujan la esfera en realidad este es el gráfico de la función si bien no me lo piden pero ya tienen que empezar a identificar las cuadricas hay que no me borra la bueno quería que me borre por parte y me borro todo. Miren esto es x esto es y y esto es z entonces si yo dibujo va a ser esta parte digamos del efer esa parte del efer esto es 3 esto es menos 3 y acá es 3 entonces ¿qué valores toma la variable dependiente? Es de 0 a 3 el z no pasa del 3 porque si ustedes fíjense si el x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 esa sumita si ustedes lo reemplazan esa raíz cuadrada me da 0 ¿sí? porque dice x cuadrado más y cuadrado menor es igual que 9 ¿qué pasa si vale 9? toma el valor 0 ¿sí? y cuando y si x cuadrado más y cuadrado esa suma vale 0 me queda raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3 es el valor más grande que va a tomar ¿sí? necesito que repasen las cuádricas no se olviden bien entonces el dominio son los x y pertenecientes a R2 tales que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0 y el rango y el rango de 0 a 3 ¿bien? vamos sigamos avancemos un poquito más con la teoría bueno a ver ¿dónde hemos quedado? acá les quería preguntar algo porque yo me he salteado en realidad pero ahí miren en los ejercicios ejercicio dice determine determine acá estoy leyendo determine si z es función de x e y bueno ¿qué opinan ustedes? o sea yo lo acuérdense lo puedo definir de manera explícita o sea z o sea lo puedo escribir en términos de x e y y que tomen un único par ordenado que cada x y le tome perdón un único valor de z ¿qué opinan? en uno sí porque si ustedes trabajan algebraicamente en uno tienen y z menos x y más x cuadrado z igual a 10 agrupan esto que tiene z sacan factor común y les quedaría y más x cuadrado igual a 10 más x y y esto que está multiplicando pasa dividiendo entonces ustedes fíjense que a z lo pueden despejar sin ningún problema pero por ejemplo miren en el 4 también no van a tener problemas lo pueden despejar pero por ejemplo miren en el 2 en el 2 x cuadrado sobre 4 y cuadrado sobre 9 ¿no? y ya que estoy ahí ¿qué cuadrica es? esto ¿qué cuadrica es? x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre perdón x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado igual a 1 ¿qué es? x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado igual a 1 ese es un si yo tengo que hacer la representación gráfica es un elipsoido ¿sí? esto es un elipsoido miren si yo tengo que despejar z me quedaría z cuadrado igual a 1 menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 entonces z es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 entonces ¿qué signo toma el z? si el z tiene que tomar un único valor ¿qué toma? ¿el positivo o el negativo? entonces ¿va a ser una función? ¿va a definir una función? no, ya deja de ser una función no es una función en el caso 1 en el caso 4 si es una función en el 2 no es una función en el 3 ¿qué dicen ustedes? ¿va a ser una función en el 3? miren tienen x y z cuadrado más 2 x y menos y cuadrado igual a 4 ¿qué pasa cuando lo quieran despejar ese z? si está elevado al cuadrado y me va a dar dos resultados dos resultados raíz positiva y negativa entonces tampoco va a ser función ¿sí? entonces ahí por eso le puse ahí con x ¿sí? entonces no van a ser funciones solamente en el 1 y en el 4 si lo van a poder despejar ya vamos a ver más adelante funciones implícitas porque no es solamente despejarlo tan sencillo sino que vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir para que sea una función que esté definida de manera implícita y vamos a ver lo que se llaman las condiciones de Cauchy bueno la gráfica que si bien yo ya me ya me adelanté en realidad para una función de dos variables o sea z igual a f de x y de dos variables independientes su dominio es de que es un conjunto de pares ordenados de números reales que eso se puede representar gráficamente en el plano es una región del plano mientras que la gráfica de la función es el conjunto de ternas x y z pertenecientes a R3 entonces por eso que lo dibujamos en el espacio tal que z igual a f de x y con x y pertenecientes a D en virtud de esa correspondencia bionívoca o sea que existe entre las ternas ordenadas de los números reales y los puntos del espacio tridimensional la gráfica de la función es el conjunto de todos los puntos x y z del plano en el espacio de tres dimensiones entonces para una función entonces de dos variables independientes la gráfica de la función está en el espacio el dominio de esa función si nosotros tenemos que hacer la representación gráfica va a estar ¿a dónde? en el ¿a dónde? para una función de dos variables independientes el dominio ¿dónde va a estar la representación gráfica? en el plano en el espacio va a estar la gráfica de la función miren la gráfica esto es un bosquejo ¿no? la gráfica de una función f que en forma general está dada de esta manera entonces fíjense tenemos el eje x el eje y el eje z ¿sí? esta es una superficie es un bosquejo en forma general este es el gráfico de una función de dos variables independientes bueno así como hemos definido una función de dos variables independientes de manera análoga lo hacemos para una función de tres variables independientes y anotamos la definición porque eso se toco definición sea de un subconjunto de R3 ahí una función de tres variables independientes es una regla que asigna a cada terna ordenada x y z de números reales en D un único número real denotado por f de x y z en general la notación que nosotros usamos decimos sea f que está definida de D un subconjunto de R3 y que va a R y a cada terna ordenada x y y z le asigna un único valor u igual a f de x y z en este caso x x y y z son las variables independientes son las variables independientes u es la variable dependiente recuerden el dominio es el conjunto de valores que toman las variables independientes entonces el dominio va a ser un subconjunto de quien de R3 de R3 el rango un subconjunto de R un subconjunto de R bien eso tienen que tener bien en claro bien bueno perfecto miren acá tienen bueno el diagrama es lo mismo a cada terna x y z le va a corresponder un u u sub 1 u sub 2 el dominio de la función es el conjunto de las ternas x y z de los números reales para los cuales va a estar definida la función f x y z para los cuales esa terna pertenece a d se llaman las variables independientes y su universo es el dominio el rango de la función son los valores que toma la función f ven y acá yo le indico acá está como nosotros usamos cuál es la notación que nosotros usamos para funciones bien a ver quiero ver la gráfica de una función de tres variables está en un espacio de cuatro dimensiones por lo que no podemos realizar la gráfica estamos a lo sumo vamos a poder dibujar el dominio de esa función pero no la función si bueno a ver quiero ejemplos a ver vamos con el primero x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado bien me voy a mover un poquito y me van a decir ustedes tienen una función no sé qué ejemplo este si era el 7 este no me acuerdo u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado esto es lo mismo que f de x y z que lo escribamos así igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado cuál es el dominio de esta función qué dicen ustedes todos los reales cuántas variables independientes tenemos todo r3 todo r3 claro porque tenemos tres variables independientes entonces en este caso es todo r3 es una función polinómica no tiene ningún problema el x y el y el z es todo r3 bien y cuál es el rango r qué dicen los demás fíjate u qué valores va a tomar si vos tenés x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado una suma de tres elementos que están elevado al cuadrado de cero a infinito claro porque siempre el resultado nos va a dar una cantidad positiva entonces va a ser de cero a infinito ¿me entienden? hay que razonarlo eso un poquito ¿por qué? porque qué valores va a tomar u si tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado siempre cada uno de estos términos me va a dar una cantidad positiva y a lo sumo me va a dar cero cuando cada uno de ellos valgan cero bien después de otro ejemplo a ver ahí a ver voy a bajar hasta que lo encuentre miren el ejemplo el 6 f de x z igual a x sobre y por z bien ¿cuál es el dominio de la función? bueno le pongamos 8 no me acuerdo qué número es pero tenemos f de x y z igual a x sobre y z y por z ¿cuál es el dominio? r3 excepto el 0 ajá pero esto se lo escribe así miren el dominio de la función son los pares la terna ordenada perdón x y z perteneciente a r3 tales 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 que y por z o sea lo que está en el denominador sea distinto de cero lo que está en el denominador no es que solamente no es que excluimos el cero nada más no sino que el producto ese que está en el denominador sea distinto de cero ¿y cuál es el rango? yo siempre insisto en el rango porque sé que el rango les cuesta ¿qué valores toma esa función cuando de acuerdo al valor que toma el x y z yo sé que el denominador no se me va a anular para que usted define ajá todos los reales menos el cero ¿por qué el cero o no? ¿acaso el x no puede tomar el valor cero? sí, sí puede ah, bien entonces serían todos los reales ¿o no? porque si el x vale cero a mí lo que me interesa es que ese producto que está en el denominador no sea cero pero el numerador sí puede ser cero ¿o no? entonces si yo divido cero sobre un número me da cero el x puede ser una cantidad positiva negativa cero entonces ¿qué valores toma esa esa función? todos los reales ¿alguna duda? ¿alguna duda chicos? nada por favor ah, bien hay que pensarlo un poquito acuérdense hay que pensarlo y tienen que relacionar mucho con análisis uno es lo mismo es el mismo razonamiento esto ya vimos ya vimos y ven ahí tienen la resolución miren esto acá el r es lo que le está dando el rango es el rango de la función bueno acá tienen aplicaciones y después tienen otros ejercicios que se los dejo para ustedes para que lo vean pero solamente terminamos con esto definiendo una función de n variables independientes una función de n variables independientes bueno sea de un subconjunto de rn una función f de n variables independientes reales es una regla que asigna a cada nada ordenada x1 x2 xn de números reales en d un único número real denotado por f de x1 x2 xn el dominio es el conjunto de el rango el conjunto de todos los valores que toma la función como lo denotamos a esa función es un d un subconjunto de rn y que va a parar a r y a cada y a cada nada o nucla le llamamos x1 x2 xn le asigna un único valor por ahí pueden ver ustedes que le dicen y igual a f de x1 x2 x1 x1 esa es la generalización de una definición de la definición de funciones reales definidas en rn son funciones nosotros solamente trabajamos con funciones reales acá ustedes van a ver en el apunte las hojitas que quedan son ejemplos son ejemplos para que vean determine y grafique el dominio el gráfico del dominio en este caso tenemos un ejemplo de una función de dos variables independientes el gráfico del dominio lo dibujamos en el plano tienen varios ejemplitos para que los vean bueno eso es todo lo que necesitamos saber voy a detener la grabación